13 meses después de que el exfutbolista Aaron Hernández se ahorcara en prisión, su exprometida, Sayana Jenkins, anunció que está embarazada por segunda vez. Jenkins ya es madre de una niña con Hernández. 14. Muchos de usted habían especulado que yo a lo mejor estaba esperando otro milagro, lo cual es muy cierto. 15. Quería tomarme el tiempo de procesar y publicarlo cuando estuviera lista. 16. Quería tener un momento sola con mi hija. Estamos más que emocionadas con esta nueva adición y el nuevo capítulo que comenzará pronto. Expresó Jenkins, de 28 años, en Instagram junto a una foto mostrando su creciente pancita. La sorpresiva noticia deja a muchos preguntándose qué hubiese pensado Hernández, quien estaba en la cárcel cumpliendo una sentencia de por vida por asesinato, al enterarse del bebé en camino. 16. Aaron tenía sus demonios, todos lo sabemos, dijo un excompañero de Hernández de la Universidad de la Florida a Pipol, pero él estaba muy dedicado a su hija. 17. La adoraba, creo que estaría contento de saber que ella va a tener una hermanita. 17. Su excompañero del equipo de fútbol piensa que el bebé no es de Hernández, el exjugador de los New England Patriots y Jenkins tenían una relación complicada. 18. Su hija Abiel, nació en el 2012 cuando decidieron comprometerse pero nunca llegaron a casarse. 18. De muchas maneras, Sayana fue lo mejor que le pasó a él, añadió su excompañero, él estaba loco por ella. 19. Ella sabía muchas cosas sobre él y lo aceptó de todas maneras. 20. Según reporta Pipol, una de las cosas que Jenkins aceptó fue la bisexualidad de Hernández. 20. Ella sabía eso sobre él y lo apoyaba, aseguró esta fuente. 21. Hernández tenía 27 años cuando se suicidó en prisión tras ser encarcelado en el 2013 por la muerte de Odin Lloyd, quien estaba saliendo con la hermana de Jenkins. 21. Estaría contento de saber que su ex prometida está esperando un bebé. 22. Ella fue tan leal con él, opinó su excompañero, él estaría feliz por ella. 23. Esperanza de nachитьсяqu a Fran. 23. Esperanza de nacho. 24. Esperanza de nacho. 25. Esperanza de nacho.